No se vale también la maestra que está, que es, no me acuerdo qué es, la síndica que me parece, regidora, ¿cómo se llama? Debería ya ni me acuerdo. Agustina, otra que maneja la lengua mixteca, en vez de que apoye a la gente indígena, Mago se está echando para abajo. Otra, es maestra, y tiene un cargo allí en Pinotepa Nacional, es maestra. Como se puede ver, tiene doble sueldo. La verdad, esa es una injusticia, que si la profa se pusiera a analizar y pensar las cosas, en vez de que nos ayude, nos está perjudicando más, y eso ya no queremos. Y así que nosotros exigimos al señor Guillermo García Cajero, que se ponga las pilas, junto con la profesora que tiene, porque no se vale, la verdad, es una despota, no tiene paciencia para atender la raza indígena. Es todo.